La venganza Esta se llama la venganza del huevo Y te vas a dar cuenta Ahí vas a ver Bonito te vas a ir, ahí vas a ver Mira, está distraído Ahí está mi venganza Sigue Te dije que me la iba a desquitar Te dije que me la iba a desquitar Te dije que me la iba a desquitar A ver, ahora le doña el mal Igual la gran mazorca No ves que hay cocodrilo ahí No ves que hay Dos caballos Me las vas a pagar hoy Vas a ver No ves que hay caballos Mira ahí Ahora sí, cerate No, acá me voy a dejar un Tocodrilo de verga Te lo dije Te lo dije que me la iba a pagar No, acá no No, acá no Que estuviera en estaca Ahí, acá no No te dolió El patrón, mira El patrón lo va a correr Mira que loco lo dijo Con los 200 dólares No No, acá no No, acá no No, acá no Ahora me anda picando el cuerpo Ey, vas a necesitar unos pantalones también Ey, qué suerte que tengo todo eso para ti No, acá no Aconte Te lo dije No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.